Dios te bendiga a ti y a todos los Estados Unidos de América. Últimas noticias, Emmanuel Macron llegó a hablar con Biden. Mis amigos, tengan ustedes excelentes días, tardes o noches, dependiendo el lugar de donde nos estén viendo. Les contamos en esta noticia que, Macron llegó a Estados Unidos con grandes esperanzas de una visita exitosa. En su agenda está discutir asuntos de cambio climático, relaciones económicas y seguridad. Joe Biden honrará a su homólogo francés con una ceremonia militar de bienvenida, una visita al Cementerio Nacional de Arlington, una reunión en el despacho Oval, una cena privada con sus cónyuges el miércoles y un banquete de estado el jueves, donde actuará el músico John Batiste. Macron aterrizó en la base conjunta a Andrews, la instalación de la fuerza aérea utilizada por Biden a las afueras de Washington. Amigos, el mandatario estadounidense honrará a Macron con una ceremonia militar de bienvenida, una visita al Cementerio Nacional de Arlington, una reunión en el despacho Oval, una cena privada con sus cónyuges el miércoles y un banquete de estado el jueves, donde actuará el músico estadounidense John Batiste, ganador del Grammy y también defensor de los derechos de los afroestadounidenses. Ciertamente el furor diplomático quedó atrás el año pasado, cuando Australia canceló un acuerdo para comprar submarinos franceses y optó por submarinos nucleares estadounidenses. Por el momento, estamos en una fase de escucha para entender las preocupaciones de nuestros socios europeos, declaró el martes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, a periodistas franceses. Amigos, el principal reclamo es sobre el ambicioso plan de Biden para apoyar la transición energética y la ley de reducción de la inflación ira por su sigla en inglés, que otorga generosos subsidios a los vehículos eléctricos, baterías o energías renovables siempre que sean Made in America. La UE habla cada vez más sobre si el bloque debería responder con sus propios subsidios para productos de fabricación propia, iniciando efectivamente una guerra comercial. ¿Y tú qué me puedes decir al respecto?